¡Hola, artistas! Aquí estamos otra vez con la siguiente lección de Aprender a Dibujar. Y en este caso, como ya se acerca Navidad, he decidido hacer un Santa Claus, un Papa Noel, no sé cómo le llamaréis vosotros, pero ese señor tan yayito y gordito que trae regalos. Y como es un dibujo un poco larguillo, porque es trabajadito, pues he decidido hacerlo en dos vídeos, porque como que se hace muy largo el vídeo y es, no sé, yo lo veo excesivo, ¿no? Entonces ya lo dividimos y así, pues bueno. Así que vamos a empezar, y yo he empezado por la parte de arriba, por el sombrero o el gorro o lo que sea, y pues eso, vamos a empezar a dibujarlo intentando hacer las arrugas del gorro, del sombrero, gorro, ¿no? ¿eh? Sí, para que le dé más expresividad, más vida, más realidad, ¿no? Realismo, a esa tela que me quede como plana. Y luego yo ya me he puesto a hacer las gafas así redonditas, que estarán como aquí abajo de la nariz, para que así se le vean más los ojos, como así, como la impresión así de ya, yo, bueno, pues bueno. Y eso, y a partir de ahí te guías para hacer los ojos, las cejas, todo proporcionado. Todo este dibujo van a predominar los trazos más bien redondeados, yo todo esto lo estoy haciendo con un 3B, porque entiendo que tiene que tener todo el dibujo en sí como una suavidad, porque es como para dar esa impresión también de, que queremos transmitir de bondad y de tranquilidad y paz. Así que, bueno, eso. Y también será muy poco, o sea, las sombras las trabajaremos, pero muy flojitas, no vamos a hacer muchos oscuros, ni mucho hincapié en poner demasiado pintado el dibujo, todo para intentar, pues eso, crear esa, eso que os decía antes. Ah, le hacemos un poquito de arrugas en la frente, ¿no? Vamos a darle expresividad al rostro. Y ya empezamos con la barba, que al ser blanca, ya os digo, no debe tener mucho oscuro, pero también tiene que parecer que es una barba. Entonces lo que haremos serán trazos muy cortitos, muy finitos, pero muy juntos, que dará la impresión de que hay como muchos pelos, mucho cabello ahí, pero no se verá muy, muy apretado y dibujado, que tenga demasiado protagonismo, porque le quitaría protagonismo a todo lo demás, porque todo el dibujo es muy suave y muy, como casi un boceto, por decirlo así. Pero un boceto no es, porque ya los bocetos es lo que hacíamos al principio de antes, ¿no? Que hacíamos, primero situábamos todo donde estaba, y bueno, pues esa situación, y eso creo que es eso, el boceto. Bueno, y cuando ya tenemos la cara, la cabeza y todo eso, pues yo ya voy a seguir con lo que es los hombros, los brazos, vamos a intentar que se guarden las proporciones, pero si le hemos hecho una cabeza grande, no le vayamos a hacer un bracito chiquitillo. Así que, y yo he puesto aquí que se arrugue, hay que marcar bien la tela, sin exagerar, para no quitarle el protagonismo que os decía antes, y marcar bien la tela para que se note que está arrugado, que el brazo no está estirado del todo, porque si no parecerá que está corto el brazo. Y tenemos que tener en cuenta que tendrá las manos bastante grandes, porque es una persona grande y corpulenta, entonces no le hagamos unas manos chiquititas, ¿eh? Yo en este caso, como habéis visto al principio, que os he puesto el dibujo completo, está pintando como un mini trineo, ¿sabes? Es lo que se usa ahí en los países donde hace nieve, donde nieva, y casi siempre están llevados que van, en vez de ir en bici, van en trineo al colegio y a todos los sitios, ¿no? Pues aquí el Papa Noel, o Santa Claus, es que en España se llama Papa Noel, pues el Papa Noel está pintando ese trineo que os decía. Entonces, tenemos que intentar que las líneas de lo que sería la madera, queden lo más rectas posibles, pero no las marques mucho. Si quieres usar una regla, puedes hacerlo, no está prohibido, aunque quede mal visto, yo lo encuentro en una tontería, espero que sea mal visto, porque realmente, si te hace falta, pues tampoco es una cosa mala, ¿sabes? Pero vaya, que si te hace falta, úsalo. Lo que es tener en cuenta que no debes marcar mucho esas rayas, porque se suele hacer que cuando se hacen líneas rectas, así, muy precisas, para dibujar cosas que no son blanditas, ¿no? Como es la madera, pues se marca demasiado. Entonces, esas exageraciones de remarcar trazos que no son los protagonistas en el dibujo, entonces, como que rompe un poco la armonía. Entonces, tienes que tener mucho en cuenta eso, porque se suele fallar en esas cosas, porque es la misma práctica, porque el ojo lo ve diferente, entonces, como que le resalta más, pero tenemos que intentar que no cobre ese protagonismo que en verdad tiene, por ser diferente ese trazo. A ver si me explico, ¿eh? Bueno, vamos a por lo que sería la mano derecha de nuestro Santa Claus, que estaría cogiendo el pincel. Esta mano es bastante difícil, lo digo para que no te pongas nervioso, o nerviosa, y te lo tomes con paciencia y tranquilidad. Que, oye, que no es cuestión de enfadarse con el dibujo, es cuestión de relajarse, ¿vale? Siempre tenéis que pensar que cuando dibujemos, es para tranquilizarnos y pasar un buen rato, no para enfadarnos con el dibujo, porque si lo que haces es enfadarte porque no te sale, mejor déjalo, mejor déjalo, porque no queremos que lo odies. Entonces, yo te aconsejo, siempre te aconsejo, cuando dibujes manos, te fijes en tu propia mano, que es la que tienes más cerca, si puedes mirar la otra, pues bueno, pero te fijes en tu propia mano para ver el gesto que hace el músculo, tanto del dedo pulgar y cómo se doblan, porque eso será muy útil para poder plasmarlo en el dibujo, porque no es lo mismo dibujar una mano viéndola que de cabeza, es bastante... eso. Hay gente que tiene siempre mucha dificultad con las manos, se ve que es... captar esa expresividad en la mano no es lo mismo que dibujar los ojos, aunque también hay gente que le cuesta mucho los ojos, por eso te digo que no te agobies y te lo tomes con tranquilidad, porque es un gesto difícil el que vamos a hacer aquí con el pincel. Y ya las uñas, no te olvides de hacer las uñas, no las dibujes demasiado, solo que se intuya que está el trazo de la uña allí, y que no te has dejado la uña. Y luego, pues para el pincel es muy fácil, lo que haré yo es pintar la punta del pincel para que parezca que tiene pintura, y hacer unos trazos en lo que es la madera del pincel para que le tenga más realismo. Y ya empezaríamos a hacer la parte del trineo, que es la que acabaremos el próximo vídeo, o supongo que será la próxima semana, claro. Y bueno, empezamos haciendo un poquito esta parte que está más cerca, ten en cuenta que en la parte izquierda del dibujo, o sea, del trineo, se curvará hacia arriba, porque tienen esa forma así curvada, y tienes que seguir con la línea que has hecho recta, pero curvándola hacia arriba. Y haciéndole el volumen así cuadrado que tiene la madera, para que se vean esas dos diversas escalas, ¿no? Para que se parezca más al listón, listón. Y ya casi tenemos la primera parte de nuestro dibujo de Papá Noel. Bueno, lo que es Papá Noel, Papá Noel, ya está casi, ¿eh? Solo nos quedaría el trineo, las piernas, el saco de regalos. Y seguimos en el próximo vídeo, la próxima semana o cuando sea, y hasta entonces, quiero que os cuidéis mucho, porque os quiero aquí a todos para acabar nuestro Santa Claus.